Se juntan los más grandes de nuestra música folclórica El requinto de Javier Zamudio, Roberto Balvin, Gerson Pacheco, Silvio Quisto Firula Con Aurorita Liverteña Tengo miedo de volver a enamorarme Tengo miedo de poder llegar a amarte No sé qué voy a hacer con este amor que sientes tú por mí No sé qué voy a hacer con este amor que sientes tú por mí Con este amor que sientes tú por mí Tengo miedo Tengo miedo de volver a enamorarme Todo lo que me pasó en la vida Es difícil Es difícil de olvidar un mal amor Me conociste Y luego te enamoraste Me conociste Me confesaste que me amaba No sé qué voy a hacer para corresponder yo a tu amor No sé cómo olvidar Para amarte solamente a ti Para amarte solamente a ti ¡Aurorita! ¡Aurorita! Perdón te pido mi amor Por no poderte amar Miedo tengo al amor Miedo volver a sufrir ¡Buenca cinta! Perdón te pido mi amor Por no poderte amar Miedo tengo al amor Miedo volver a sufrir Y con mucho cariño Para los engreídos Yelen Fiorella Elgar Daisy Irving Sharon Y Elber En Argentina Así, así Vamos gozando Oye Juancito López Otiñano Nos vamos recorriendo por todo Chiña Departamento La Libertad Y que baile mi gente linda de Cajamarca Bamba, barca, chota, cutermo, serendil Con brosa, con brosa, con brosa Ese pasito, ese pasito Ahora sí Vamos a ver aurorita ¿Quién gana? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Los solteros o las solteritas? Toda la vida las mujeres Siempre arriba Gáname, 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 gáname si puedes Uy, uy, uy Uy Gracias por ver el video.